Ah, ellos son todistas. Si. ¿No lo van a entrevistar? Ahorita no hay entrevistado. No nos vamos, no nos vamos. No nos vamos. Hola amigos. Me he puesto en la descripción con mi primo Jalechanchito. Claro, claro. Gracias, Gloria. Justo ya estamos en Barranca. Los invito a toda la gente que está en Barranca a disfrutar nuestro espectáculo. No estamos solos. Estoy con el maestro La Vivi, Johnny, Carpincho. Oh, amigo Luis Franco, gracias a toda la linda gente que habla ya fue un éxito. Canta con mi amigo Edgar. Edgar el Falladito. No le van a decir canchita ni popcore. Él no es canchita. Él es Edgar. El Falladito. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Acá estoy con mi primito familia. Ay, ay, ay. Hijo de mi tío Carechancho. Aunque por la nariz, ¿quién parezco? Al Dani. Él es el hijo de Carechancho. Con la nariz de... ¿cómo se llama? Ibramovich. Tal vez es el hijo de Cotoloco. Saludos para la gente que lo chica. Mi primo Navito Show. Chévere, chévere, chévere. Porque el legado... De repente ahorita estamos... Nosotros dos estamos pasando por un momento difícil. Pero la vida continúa. La función tiene que continuar. Y el legado... El legado tiene que quedar. Acá está la señora que nos quiere quebrar el parqueo. ¿Cómo estás, señora? ¿Cómo estás, señora? Estamos haciendo propaganda, señora Susiría de Barranca. No moletes a Monique. Ah, no, por favor. Monique, Monique. Ah, no, creo que está... Convirtiéndose en Super Saiyajin hace tiempo. La vieja Inmita. ¡Oh! ¡No! Que este... La vieja es izquierda. La vieja de la izquierda. Sí. Un saludo para Paulito, eh... Eder. ¡Juanita la más cerca! ¡Ay! ¡No puede Eder! ¡Ay! La... La gente, la... La extraña, la Juanita Inmita. Gracias, amigo. Lucho García. Muchas gracias, papi. Sí, pues, estamos acá con la familia porque el legado... Tiene que continuar. ¡Claro! El gran maestro... Carechancho. ¡Cotito! 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 Oyes o no oyes. ¡Claro! Estamos ahí dándole también a la chamba. Estamos en Barranca el día de hoy. Junto a la Vivi. El Johnny. El Kanguro Max. Ah, también otro que está siguiendo el legado fue este... Mi amigo Jim. Jim Suero. El hijo de Quique Suero. Mi pareja... ¿Será? ¿Será igual que Quique o peor? No, no. Él sí estudia mucho, pero las mujeres... Saludos, P. Mascota. ¿Qué vas a saber tú? ¿Ves esa nariz? ¿Ves esa nariz? Mira, en tu barrio tienes un sol. Nosotros acá, puta, tenemos un sol 50, weón. Hace más frío. ¿Qué vas a saber tú? En San Juan ni agua. 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 Ayer llegó el agua. Hasta el agua llegó con sed. Jajajaja. Es un mago palquiado. Allá... Puta, en San Juan del Oregancho el aguatero es un Nicola Porchela. Sí. Si ya se casó con mi hermano. Oh, y un saludo para mi amigo Anthony en Cerro de Pasco. Para toda la gente tablada que estuvo con nosotros. Uy, saludable. Saludos. Sí, lo máximo. Toda la gente tablada de vida en Salvador. Madrid, España, tío, joder. Hombre, joder. Me cago en la noche. Vale, tío. Joder, vale. Paralel. Este... Aquí por Tacna. Hola, Ruth. Muy pronto toda la gente de Tacna lo máximo. Desde Piura. ¿Qué vas a saber tú? Qué más puta. Es que vas a saber si solo vives en Huaycán o en Urigancho. ¿Qué es si vives en Hermitaño? Para ver un poquito. Jajaja. 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 Oh, el profesor Tazaico. ¡No! ¡Claro! 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 La primera vez que por ahí cuando fue cuando me mordí la leche. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Estamos bien pobres! ¡Nada! 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 ¡Víctor Salvatierra! ¡Muchas gracias! ¡Gracias Creation! ¡Nada! ¡Y esa es la gente que trabaja! ¡Gracias! ¡Era! ¡Gracias! ¡Es que no quiere trolear a nosotros! ¡Ah sí! ¡¡Era! ¡Ah no es una dama! ¡Tatiana Simeone! ¡No es verdad! ¿O es una dama con el daño? Con mente de hombre ¡Chiclayo! ¡Lo máximo! ¡El 3, el 12! No, el 3 estoy en Chiclayo con toda la batería seria Saludos para acá de Chanchito Saludos para acá de Chanchito Vengo para acá y le toco, amigo, el cancherito Su potito ¡Vamos a Chiclayo, donde me saqué el callo! ¡Jurima, guapas! ¡Es el que reniega hacernos de atrapos! ¡Así, sí! ¡Suscríbete al canal!